Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, vengo a nombre de mi grupo parlamentario, el PRI, para respaldar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, misma que pone a consideración de este Pleno. La reforma propuesta tiene por objeto que la Ley de Sociedades de Solidaridad Social se armonice de acuerdo a las instituciones vigentes y facilite la conformación de sociedades de solidaridad social, con ello la creación de fuentes de trabajo, la práctica de medidas que atiendan a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, la producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios. Esto quiere decir que se armoniza la Ley de Sociedades de Solidaridad Social al determinar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son las responsables de regular las actividades de las sociedades de solidaridad social. Esta reforma también ofrece mejores condiciones para la constitución de las sociedades de solidaridad social, al reducir su número de socios de 15 que la actual ley establece a un mínimo de 5. Con estas modificaciones, los grupos pequeños tendrán ventajas para constituirse, por lo que es más funcional que en menor cantidad de integrantes tendrán mayores oportunidades de organización y constitución. En referencia a modificar la palabra de explotación racional de los recursos naturales, al concepto de sustentable, se permite explotar los recursos naturales como fuente de trabajo de manera racional, sin agotarlos y con mucho menos dañar o destruir la biodiversidad, el entorno y los recursos naturales por ser esenciales para la existencia y disfrute de las generaciones futuras. Con la propuesta de reforma que hoy votaremos, se evita el impacto presupuestario asociado a la creación de un registro de las sociedades de solidaridad social constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para sus actividades, con el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones y destino de los recursos públicos, ya que estas facultades las conserva actualmente el Registro Agrario Nacional, de acuerdo a lo que establece la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo tanto, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social sólo se actualiza a las instituciones vigentes y a las necesidades de los grupos sociales. Con estas reformas y el pretender con ellas constituir más grupos en sociedades de solidaridad social, se mantiene activa y formal la economía del país, beneficiando con ello varios sectores sociales de la economía y a comunidades completas. Hoy México se encuentra al desafío de seguir un modelo de desarrollo productivo y seguir participando de manera activa en los organismos multilaterales con objeto de coadyuvar en la reglamentación y afinación de políticas públicas que tengan como fin el desarrollo social y la preservación de una nación económicamente activa. Recordemos que México necesita continuar con la activación de su economía y podemos contribuir con ello al reformar y actualizar la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. En el Grupo Parlamentario del PRI, queremos un México en donde los ciudadanos, autoridades y representantes populares compartan los mismos valores, actúen bajo los mismos principios éticos, hermanados por la confianza y el trabajo solidario, para conseguir mejores condiciones de desarrollo para todos. Hoy proponemos soluciones en beneficio de la economía y del pueblo mexicano. Por ello, aprobaremos las modificaciones propuestas en el dictamen que hoy se presenta. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada.